El diputado independiente Ramiro Ruiz Flores propuso un proyecto de decreto para reformar y adicionar el bando de policía y buen gobierno y demás reglamentos para que la no utilización del cubrebocas en la vía pública y lugares públicos en tiempos de pandemia sea considerada una falta administrativa que deberá ser sancionada por la autoridad municipal. En el resto de la entidad es necesaria la organización y una coordinación más efectiva entre los niveles de gobierno, sector empresarial y la sociedad civil para darle mejores resultados a Baja California Suduro. Hay que decirlo con mucha claridad, como sociedad algo no se está haciendo bien en lo que es el tema del COVID-19 se refiere porque los números nos lo muestran a diario. Requerimos una autoridad estatal y municipal mucho más proactiva en la aplicación de la ley y de estrategias para atender de manera integral la pandemia. Aquí de ninguna manera valen medios políticos, colores y ideologías partidistas. Lo que vale es ejercer la autoridad, defender los intereses de la comunidad con un ejercicio de poder con objetivos definidos en el tema que hoy nos ocupa con esta iniciativa. Durante la presentación del proyecto, en la sesión virtual del Congreso del Estado este martes, indicó que la sanción será de acuerdo a lo que los cabildos de los cinco ayuntamientos decidan en el marco de las facultades que les otorga la ley. Pero hay que subrayar que no solamente es un problema de la autoridad, es un problema de conciencia y de una actitud que realmente no entendemos de miles de ciudadanos y ciudadanas que de forma irresponsable siguen haciendo reuniones familiares, festejos de todo tipo, no hacen uso de las medidas de protección sanitaria en los lugares públicos, poniendo con ello todos los días en peligro su entorno cercano, pero también con la convivencia cotidiana de centenares de mujeres y hombres en todo el Estado. El proyecto fue turnado a comisiones para su discusión y posible aprobación y entrará en vigor 30 días después de su publicación en el boletín del Gobierno del Estado, con el fin de que los cabildos realicen las modificaciones a su bando de policía y buen gobierno. Para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.